¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿No saben la canción? ¿Qué dicen? Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Y ya no sé qué hacer para que estés bien Se apagará el sol para encender tu amanecer Palar en inglés, aprender a hablar con cés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo di Y regálate mis mañanas